Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarte con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te enumbré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio con demasiadas palabras Cuando te tengo, pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Y yo, yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juanse, señoras y señores Chóquenla Oye, Juanse Yo sé que ahora tú no te das por vencido y quieres estar en la gran final ¿Cuáles son tus agradecimientos para Sebastián Yatra? Uy, en serio, muchas gracias Pues ya trame a unos buenos consejos que me han servido pues para mi forma de ser artista, de músico Oye, Sebas, Sebas, ya te vamos a escuchar Pero el maestro Andrés Cepeda tiene algo muy importante que compartir contigo, Juanse Ok Está feliz Te quiere mucho, se enamoró de tu presentación Y es que Juanse, ¿sabes qué? Cuando uno está así, ay, sin poder hablar pues Pero cuando la voz es tan importante vas a aprender que la tienes que cuidar mucho Así que está que se habla Pero por eso, mira, yo lo voy a secundar diciendo lo mismo que él No importa que no puedas hablar, todo lo que dices es hermoso, Andrés Y se te entendió muy bien que lo amas y que estás feliz Yo también te amo mucho Te has robado el corazón de Colombia Te has robado el corazón de nosotros, los entrenadores De, obviamente, tu coach, Yatra Y yo creo que eso es esencial Cuando eres artista es más importante enamorar Que ser perfecto Así que te mando un besito y gracias por enamorar a Colombia de esta mañana Pa Juanse, yo te quiero dar las gracias por haberme elegido como tu entrenador Yo sé que tenías tres opciones increíbles Me diste ese voto de confianza a mí Mi primera vez había aquí en La Voz Kids Entonces, muchas, muchas gracias Te quiero mucho, amigo Mi mensaje para ti hoy es que nosotros muchas veces somos conscientes de lo que somos Pero no logramos ni a sospechar lo que podemos llegar a ser Tú puedes llegar a ser tan grande como cualquier músico que has visto Yo tengo un amigo que te quiere dar un mensaje Cualteate, por favor Juanse ¿Cómo estás, brother? Luis Fonsi por acá Oye, hermano, me contó mi amigo Sebastián Yatra Que va a estar cantando una canción muy especial para mí Que se llama No me doy por vencido Primero que todo te quería dar las gracias por querer cantar esa canción Y nada, quería desearte mucha energía positiva Mucha buena vibra Y mucha suerte en esta competencia Muchas felicidades por todo lo que has logrado Ya me contaron que tienes una voz espectacular Así que a través de este mensaje te envío un fuerte abrazo Y te deseo lo mejor, brother Pásala bien Muchas gracias Juanse ¿Cómo te sentiste al escuchar esas palabras de él? Muy, muy, muy emocionado Uy, no, qué nivel Qué nivel O sea, casi sin palabras Yo te invito a que nunca te des por vencido como dice la canción Ya vamos a conocer la decisión de Sebastián Yatra Solo uno estará en la gran final Pero tú lo dejaste todo aquí en El Diamante Un fuerte aplauso por favor ¡Familia! Vamos a despedir de la mejor manera ¡Aguárese!